El pasado 9 de agosto, Fernanda Castillo dio a conocer una imagen donde compartía un momento con su pareja sentimental, Eric Eiser y su pequeño Lian. Sin embargo, en la fotografía puso un corazoncito en el rostro de su primogénito, que le ocasionó una serie de críticas por parte de sus fanáticos. Ante ello, la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El Señor de los Cielos decidió mostrar la carita de su hijito en una nueva instantánea. En dicha imagen, realizada en blanco y negro, la actriz tiene en brazos al niño. Ambos muestran una gran sonrisa. Lo más hermoso de mi vida. Lian 8 meses, escribió Castillo, para acompañar el post que dio a conocer en su cuenta de Instagram. El nuevo retrato ya no trajo comentarios negativos por parte de los cibernautas. Por el contrario, la llenaron de halagos y buenos deseos hacia su bebé y para ella. Eric Eiser no pudo resistirse y también les dio un cariñoso texto. Los amo, son lo más hermoso de mi vida. Se ha vuelto habitual que Fernanda Castillo festeje cada aniversario mensual de su bebé. Seguramente lo seguirá haciendo hasta que Lian cumpla su primer añito. Déjame en los comentarios qué opinas. ¡Gracias!